El Clásico también se juega en las categorías formativas, en reserva fue victoria para el matador y nosotros hablamos con los goleadores de ese trámite. Bueno chicos, la posibilidad de marcar un gol en el Clásico y en la cancha de Alianza de Cutrancó. Sí, algo, regolito. Subir el pie con el cartelito. Con ese doble, algo. Comentrán, ¿cómo fue el gol? Con una jugada de Chirola ahí. Seguí al centro y ahí la jugué y fue el gol de ahí. ¿Sabor especial convertir en esta cancha? Sí, la primera vez que le hago un gol de Alianza, así que contento. Bueno, por tu parte la posibilidad y la responsabilidad de marcar un gol de penal. Sí, ya veníamos con varias chances pero no la pudimos meter y por suerte salió la de final y salió adentro. Bueno, ¿cómo es ganar y encima cantar como estaban recién frente a la gente de Alianza aquí en Alconoc? Sí, estábamos contentos y aparte de ganar de visitante, un sabor especial y marcar un gol mejor todavía. Bueno, ahora van a tener la posibilidad de ir a la primera. Sí, vamos a ver si se los puede dar esta vez. La vez pasada no tuvimos suerte así que vamos a ver si podemos. Gracias y felicitaciones. Se juega la Vuelta del Clásico de la Comarca Petrolera en cancha de Alianza de Cutralcó. Quinta fecha de la Copa Neuquén. El Gallito y el Matador se vuelven a ver las caras en un partido que promete y muchísimo. Buen marco de público en el coloso del Rugatimei para el partido entre Alianza de Cutralcó y Petrolero Argentino. Hacía mucho tiempo que Alianza no vendía más de 600 localidades. Esta fue una buena oportunidad para la dirigencia y para el club para poder recaudar fondos. Vemos algunas caras conocidas en la hinchada, tanto en las plateas como también en la popular del Gallito para esperar este partido. Alianza que salió a la cancha con algunas modificaciones, principalmente con la aparición del arquero Héctor Leonel Bravo, que sería determinante para este juego ante la ausencia de Manuel Gallegos expulsado en el último partido. La formación de Alianza es con Piche Bravo en el arco. En la defensa, Gastón Goicochea por la banda derecha. Dupla central con Hugo Lizama y Federico Panei, además de Fernando Basualdo por la banda izquierda. Medio campo con Alex Urrutia, Darío Villagra, capitán y además goleador de esta tarde. Y Nicolás Cataño, uno de los hombres que tendría un partido especial. Con el número 10, Rodrigo Pichún. Más allá de que el enganche fue Sebastián Quiroz Serna. Y arriba el jovenín Pichún estuvo acompañado por Fernando Pehuen Páez. Por el lado de Petrolero Argentino, casi de memoria la formación. Mauricio Dinostroza en el arco. Fernando Colaco Perea en la defensa junto a Rubén Darío Sandoval, Lucas Gatica y Jonathan Badilla. Mitada de campo con el regreso de Gonzalo Almendra. Por la banda derecha entra un plazo de Damián Hernández expulsado en el último clásico. El jugador de Petrolero vuelve después de una dura lesión que lo dejó fuera de las canchas por poco más de un año. Además en mitad de cancha para Petrolero Argentino estuvieron Fernando Zúñiga y Ezequiel Galván. Y arriba Matías Almendra con la número 7 y Claudio Domínguez con la número 11. Al principio buena onda, saludos. Abrazos por un lado, abrazos por el otro. Se demora un poquito el inicio del partido pero las emociones no tardarían en llegar. Solamente 7 segundos pasaron para que el partido se abriera. Matías Almendra juega atrás para Galván. Galván busca a Gatica en un lugar donde el defensor no estaba. Pehuén Páez lee muy bien la jugada, va a buscar la pelota y busca el contacto con el defensor. Es penal. 7 segundos nada más. Y Alianza conseguía un penal a su favor que además lo sanciona el árbitro con amarilla para el defensor de Petrolero Argentino. Vemos muy bien como Pehuén Páez lee la jugada, va a buscar el balón y busca el contacto con el defensor de Petrolero Argentino. Para quedarse así con el penal que después Darío Villagra cambiaría por gol. El árbitro Escobar además retira algunos proyectiles que caían a la cancha. Primero una botella con una bebida, después Mauricio Nostroza llevaría hasta el banco de los suplentes otro elemento que cayó. Bueno, Escobar le pidió a los jefes del operativo de seguridad que tuvieran cautela con este tipo de elementos que llovían sobre el área de Mauricio Nostroza. Y les dijo clarito, uno más y se suspende. El capitán de Alianza sería a cargo de la ejecución. Buen penal abajo a la derecha de Mauricio Nostroza para el festejo y el bailecito de Darío Villagra. Que lo dedica a toda su gente, a toda la banda de Alianza que llegó hasta la cancha. Desde ahí Petrolero trataría de hacerse cargo del partido y de avanzar para generar peligro. Pero no llegaría con claridad hasta el arco que defendía el piche bravo. Alianza no tenía muchas, pero las pocas aproximaciones parecía que podía llegar a lastimar. Rodrigo Pichún fue de los más interesantes y aquí en una buena combinación con el colombiano Quirocerna. La jugada termina en un centro, Apehuen Páez que por pocos centímetros no llega a conectar el balón. Alianza parecía que lo podía liquidar en cualquier momento, pero recién comenzaba el partido. Atentos a esta seguidilla de jugadas. La pelota no tenía un dueño claro, se la prestaban entre ellos. Iba y volvía de un campo al otro sin tener claridad. Pero vamos a ver como primero Rubén Darío Sandoval entra fuerte abajo sobre Rodrigo Pichún. El juvenil de Alianza queda atendido en el piso pidiendo asistencia, pero el árbitro Escobar dice que no pasa nada. Le pide que se levante, no sería el único cruce. Pichún se levanta, se incorpora, algo se dice con Sandoval, más allá de que los dos desaparecen de la escena y tendrían otro enfrentamiento más. La pelota vuelve hacia la banda izquierda, esta vez el central de Petrolero salta y el de Alianza deja el cuerpo. Más allá de que no existe el contacto, el central de Petrolero se levanta, algo se dice y va a buscar nuevamente la pelota. Allí el cruce es con el colombiano Quirocerna, se levanta, hay empujones por uno, por dos, llegan los compañeros a separar. Y el árbitro no quería que ocurra lo mismo que en el último clásico, por eso decide dos tarjetas rojas. Una por cada lado y los dos jugadores se enfilan hacia el vestuario. Pero aquí comienza nuevamente el problema porque el defensor de Petrolero Argentino se da vuelta y golpea en el rostro al colombiano Quirocerna. Se tiene que ir escoltado por sus compañeros, mientras que el hombre de Alianza de Cutralcó es retirado por sus compañeros a un lateral mientras aguardaban por la salida de Rubén Darío Sandoval del campo de juego. Luego Quirocerna también caminó hacia los vestuarios y todo continuó con normalidad. Más allá de que el juego estuvo detenido cerca de ocho minutos por la decisión del árbitro de saber si el partido debía continuar o no. Luego de la tensión y las discusiones, el árbitro habló con los capitanes de los dos equipos y decidió continuar siempre y cuando los jugadores se comprometieran a dejar este tipo de escándalos. El clásico anterior también terminó empañado por un enfrentamiento dentro del campo de juego que vio dos tarjetas rojas, el lado de Petrolero Argentino Damián Hernández y Manuel Gallego por la parte de Alianza de Cutralcó. En este caso Sandoval y Quirocerna eran los expulsados y no serían los únicos de este juego, aunque terminó con tranquilidad. Todo se resolvió finalmente con un bote a tierra y la posibilidad de que Alianza retomara el balón. Sin embargo lo decíamos, Petrolero Argentino fue el que más insinuó en la primera parte, aunque no tuvo claridad en el juego. De aquí en más, Petrolero Argentino tendría un defensor menos, ya que la expulsión del central lo dejaba con inferioridad numérica en el fondo, aunque poco le importó al conjunto dirigido por Milton Anticura, que continuó con los ataques y llevando gente hasta el área, ya que Alianza no tenía muchas aproximaciones o por lo menos en los primeros 45 minutos le alcanzaba con la diferencia de 1 a 0 gracias al penal de Villal. Si bien Petrolero Argentino seguía siendo el que tenía el balón, no era preciso, no era claro, no había medio campo y además todas las pelotas terminaban en centros que el arquero de Alianza, el joven Piche Bravo, terminaba embolsando para darle tranquilidad. Nicolás Cataño fue uno de los puntos más altos en Alianza de Puebla. Cutralcó tratando de jugar con la pelota al piso y desbordar por la banda derecha, pero también fue uno de los que más recibió por parte de sus excompañeros. Petrolero Argentino tendría la posibilidad de igualar las cosas en una chance inmejorable. Ese quien Galván lo ve muy bien a Claudio Domínguez, que partía habilitado en la última línea de la defensa de Alianza. Resuelve bien frente a la salida del arquero con una gambeta, pero después no logra acomodarse. Federico Panei con un cruce heroico le ahoga la posibilidad de gritar el gol. Buena decisión del delantero de Petrolero para sacarse de encima al arquero. Y Fernando Basualdo festeja como un gol el cierre de Federico Panei para que el arco de Alianza quede todavía en cero. Alianza de Cutralcó continuaba con algunos avances por la banda derecha. Nicolás Cataño otra vez intentando dar profundidad, pero Mauricio Nostrosa estaba bien plantado, aunque la salida no era clara y otra vez la pelota termina en las manos del arquero de Alianza. La última del primer tiempo sería otra vez para Alianza de Cutralcó y un cabezazo de Pehuet Páez, siempre por la banda izquierda en los ataques más peligrosos, pero el cabezazo del número 9 del gallito no fue bueno y así terminó la primera mitad. El segundo tiempo tuvo poco de juego, pero Petrolero Argentino apostó a las variantes para darle potencia al ataque, un ingreso de César Marifield en la mitad de cancha y de Manuel El Locomont en la delantera, aunque no fueron del todo efectivas las dos variantes que propuso Milton Anticura. Petrolero Argentino probaba con algunas variantes y entre ellas los remates de media distancia, Claudio Domínguez intentaba de zurda, pero la pelota se iba lejos, por el lado de Alianza había algunas posibilidades de ataques, principalmente con pelotas detenidas y en este caso un buen rebote de Nico Cataño, que desde media distancia, casi desde la media luna, la envuelve con la derecha, pero la pelota llega hasta las manos de Mauricio Nostrosa, que otra vez estaba bien posicionado. Alianza creció un poco más en el segundo tiempo y tuvo otra posibilidad de estirar la diferencia, la buen Páez tiene una pelota servida, elude muy bien con un enganche precioso a Fernando Perea, pero se toma mucho tiempo para definir frente a Mauricio Nostrosa y Lucas Gatica desde atrás le extirpa el balón, poco puede hacer el 9 de Alianza para terminar la jugada. La pelota seguía en poder del Gallo, pero no pudo terminar con claridad aquella acción. Otra vez el Gallito apostando por la banda izquierda, en este caso con el ingreso de Rodrigo Pichún, buen rodeo y definición de zurda frente a Mauricio Nostrosa, pero no pudo y en el rebote tampoco quedó bien parado el juvenil de Alianza para definir las cosas. La última para el Gallito sería de Pagún Páez y un centro borrasante buscando un compañero, aunque nadie llegaba para acompañarlo en el área. Milton Anticura probaba con el ingreso de Sebastián Vázquez, otro delantero más, pero la pelota no llegaba con claridad. Manuel Montt tendría una posibilidad después de un centro en un tiro libre, no llegaba con mucha claridad. Alianza tampoco ganaba metros e intentaba sorprender a un Mauricio Nostrosa cada vez más adelantado. No fue bueno de igual manera el remate de media distancia de Rodrigo Pichún para quedarse con la historia. La última posibilidad clarita para el matador estuvo en la cabeza del loco Montt, sin embargo nuevamente Piche Bravo salió muy bien a cortar y además después le dio algunos segundos a Alianza para que se recuperara ya que Petrolero parecía que estaba cerca de conseguir el empate. La platea jugó un partido especial contra el banco de suplentes de Petrolero Argentino y algunos hinchas tuvieron que retirarse custodiados por la policía después de las agresiones que sufriría principalmente la fotógrafa de Pichún. Había tiempo para uno más, Fernando Zúñiga que jugó un buen partido por la banda izquierda tuvo la posibilidad, trabó muy bien con Brian Cataño, lo rodeó y después ingresó al área pero Matías Tacara lo cruzó muy bien para sacar esa pelota. Los jugadores después se tomaron como en el catch, hubo una discusión en medio y algunos agarrones pero no pasó a mayores, los árbitros y los compañeros se acercaron para separar y el árbitro Escobar fue clarito, no los quiero expulsar, quédense tranquilos los dos, como no hubo golpes ni ningún tipo de jugada antideportiva, los retiró y pidió tranquilidad, sin embargo estuvieron cerca de ver la tarjeta los dos jugadores. Hay que decir que los dos equipos terminaron con 9 porque a las expulsiones de Rubén Sandoval y de Sebastián Quirocerna se sumaron la de Jonathan Badilla en el lado de Petrolero Argentino por cortar un avance clarito de Pebuen Páez mano a mano con el arquero y de Darío Leonel Villagra el capitán de Alianza por doble amonestación. Poco quedaba para hacer y el juego terminó en las manos del joven arquero de Alianza que fue una de las figuras y festejó este gran triunfo para el gallito que lo deja segundo en la zona 3 de la Copa Neuquén a una unidad nada más del líder Los Canales y por encima de Petrolero Argentino los tres equipos están clasificados ya que Villa Iris todavía no pudo sumar ninguna unidad y solo resta una fecha para definir el certamen. La gente de Alianza ingresó a festejar esta remontada con los dos triunfos en los clásicos frente a Petrolero después de una amarga temporada en el Federal A. Nosotros hablamos en la actualidad deportiva con los principales protagonistas Darío Villagra, autor del gol y Piche Bravo, el arquero que mantuvo la valla en cero en este partido tan complicado. La gente de Alianza ingresó a festejar esta remontada con los principales ¿Cuánto vale este gol? No, la verdad que es uno de los goles más lindos de mi carrera, más allá que fue de penal, sirvió para el triunfo, sirvió para sumar. Este grupo está más fuerte que nunca y va demostrando partido a partido. Lo decíamos después de la victoria ante Petrolero en la cancha de plaza, ¿era importante anímicamente ganar ese partido? ¿Ganaron los dos? Sí, la verdad que ganar los dos clásicos en siete días es un embrión muy importante porque pasaron muchas cosas feas en el club y estos triunfos por ahí tapan un poquito. ¿Volver a ver la cancha así? Sí, la verdad que ojalá que la gente la acompañe. Somos todos chicos de acá, de Cutralcó, le ponemos el pecho, trabajan, estudian, entrenamos a las dos de la tarde, dejamos nuestra familia, nuestro hijo. Y la verdad que eso emociona verlo día a día porque tienen trabajo, salen de entrenar, se van a trabajar, vuelven, dejan a su señor, a sus hijos, mucho. La verdad que es un esfuerzo muy grande de todos y la verdad que me pone muy contento por ellos. ¿Cuánto vale esta victoria para Alianza? Vale muchísimo porque veníamos muy mal desde el argentino y ellos se lo merecen, son de fierro mis compañeros y qué más que festejar, es un clásico ganado. ¿Partido complicado para el arco? Sí, complicadísimo porque, bueno, Petrolero juega bien, depende mucho de la plota parada y eso cuesta mucho trabajo. ¿Qué escuchaste? Estuviste cerca de Los Gallos, ¿qué cantito fue el que más escuchaste? El que no salta, se fue a la vez.